Bueno, qué bueno sería que autorizaran y qué bueno que el frigorífico de nosotros, de Artigas, pudiera trabajar y con esa capacidad de, como es de faena, como lo nombraba el intendente de Milanares por Días, entonces, digo, se compra a los propios productores y cómo es matar y también a la venta a los propios funcionarios y también a toda la populación de Artigas, a toda la gente. Continuamos con la información y nos vamos nuevamente a la zona oeste, en este caso a la zona de Bella Unión, a la zona fuerte de Caña de Azúcar, la capital de Caña de Azúcar, como lo decimos, y conversamos con el integrante de la campaña que se llama A mí no me hace falta, la cual recaudaron muchos alimentos y lograron llegar a numerosas canastas y fueron entregadas a varios trabajadores en la zona de la plantación de Caña de Azúcar. A partir del momento en que nos enteramos que los cortadores de Caña de Azúcar de Bella Unión estaban atravesando un momento complejo porque no estaban, digamos, teniendo la alimentación que tanto se necesita al día a día. Y bueno, empezamos a hacer una recolección de donaciones y pudimos lograr en tan solo 5 días llegar a media tonelada de alimentos y armar 50 canastas de 11 artículos, las canastas, de más o menos unos 10 kilos, 700, 11 kilos cada canasta. En el día de hoy, bueno, fuimos hasta el sindicato de la Unión de Trabajaderos Azucareros de Artigas, a la UTAA, y ahí hicimos entregas de esas 50 canastas y obviamente que la verdad que fue, te puedo decir, fue muy emotivo ese momento porque pudimos, yo por primera vez pisé ahí el sindicato de la UTAA, y bueno, y uno puede palpar ahí en ese lugar que la gente se está preocupando por los trabajadores que están pasando mal, tuve la oportunidad de estar ahí con el secretario general, la secretaria, bueno, y hablar sobre el tema de cómo están los cañeros. Y nosotros desde acá lo que hacemos es simplemente buscar tender una mano con algo básico, como digo, que es el alimento, y también dimos una señal, ¿verdad?, de que somos un mismo departamento, nos separa 140 kilómetros y creo que hay que sensibilizarse cada vez más con el prójimo, de cómo están, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a estar en esa situación. Hoy hablábamos justamente con la gente de UTAA de que a veces el dinero no compra ciertas cosas. Y bueno, la sensibilidad que tuvimos de acá, de la gente de acá de la ciudad de Artigas, que quiso colaborar y colaboró, la verdad que es de destacar, porque se destaca en todos los aspectos, de personas muy pobres, muy pobres, que me llamaban y me esperaban con una bolsita, con un paquetito de lenteja, con un paquetito de grasa, y se sentían de alguna forma, bueno, congraciados con esa gente y ayudaron. Y bueno, esa donación que se recibió acá en Artigas, hoy llegó a destino. Y obviamente que la gente de UTAA también nos dijeron que iban a hacer con la transparencia que corresponde, que a cada persona que se le entregara la canasta se la iba a hacer firmar como que recibió esa canasta, y posteriormente nos iban a remitir las planillas con las personas que recibieron las canastas. O sea que eso habla también de una transparencia, de cómo se está llevando a cabo todo esto, más allá que es algo que obviamente no responde a ningún organismo del Estado, es algo que se lo hace obviamente en forma voluntaria con todos los ciudadanos, pero se busca la máxima transparencia posible. Yo destaqué eso en un momento que estuvimos hablando, destaqué que no hay nada más noble en la historia de la humanidad que es el trabajo, ¿verdad? Porque cuando tú llevas el pan a tu mesa y lo cortás en la mesa y ese pan es producto de tu trabajo, es algo que te dignifica. Entonces obviamente que uno entiende las posturas de querer defender su fuente de trabajo y obviamente que como siempre digo en todo, para todo hay que tener una visión integral de las cosas, no se puede ver solo de un lado, sino que hay que verlo desde arriba y analizar todo en su contexto. Y cuando vos ves que como hoy te daban la mano, nosotros estábamos ahí que viste como que te saludabas con el puño, que te das la mano, más allá que teníamos el alcohol, el gel y todo, pero cuando te das la mano con la gente y sentir las manos ásperas, todas cortadas de gente que te das cuenta que está trabajando, bueno, yo creo que eso es noble, eso es digno y creo que no se puede perder la dignidad del trabajo.